Cristo es mi amigo, anhelado. Cristo es mi amigo, anhelado. Fiel y amante ser, si quieres ser tu lavado. Ven y a sus pies, vengo después, Jesús. Te llama el Señor, ven a Él. Ven, no desprecies su voz. Te llama el Señor, ven a Él. Ven, no desprecies su voz. Con radiante luz, si a oscuras camina la luz del sol. Ven, no desprecies su voz. Ven, no desprecies su voz. Cristo es virtud, virtud.